El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que la Constitución ha sido modificada por 256 decretos que han cambiado el contenido de más de 700 artículos, especialmente en los últimos años del siglo XX y siglo XXI. La Constitución que está vigente no se parece mucho en letra o alcances a la que contenía el espíritu social que inspiraba a los constituyentes de Querétaro. En la economía, durante todo ese proceso, se fue induciendo otra vez la idea original del siglo XVII, del llamado mercado libre. Se redujo la participación del Estado, se protegió la inversión de capital y se acotaron los derechos de los trabajadores como una fórmula para crear riqueza, considerando este objetivo como un apotegma y como una razón de ser. Esto y otros aspectos de la vida pública de México deben discutirse para lograr hacerlos compatibles con la democracia y la justicia.